Si, pero somos un equipo. No soy solo. La verdad que somos varios los que pudimos hacer esto sin decirles sobre el equipo esto es imposible. Vamos a... Para los que están por ahí atrás, nos lo vieron, este Smithy. Antes de mostrarles la declaración, vamos a mostrarles una parte que va en una mascota, que se engancha. Esto es lo que Fernando decía, que teníamos dos tamaños. Si? Uno pone el collar de la mascota, lo cierra. Se lo dejamos preparado con tornillos porque se puede tener más seguridad. Tiene un segundo tamaño. Luego, acá está toda la tecnología. Están los sensores acá adentro. Uno lo encastra, tiene una posición. Lo cierra para que ya no se salga más. Y que esto quede enganchadito en el collar de la mascota. Nosotros nos conectamos a Vipi, a través de una plataforma y lo visualizamos en la... Toda la información que vemos acá, que ustedes pueden tener pantalla, es lo que finalmente nos permite interactuar con el dispositivo. La aplicación, lo primero que pensamos es, en una vista temprana y rápido, de lo que le está pasando a la mascota. Es por eso que pusimos un mapa pequeño, bien resumido, de dónde está ahora ubicado y hace cuánto tiempo lo encontró que la última vez el utilizador. Tenemos la temperatura ambiente, en la cual se encuentra la mascota. Y también tenemos el nivel de actividad diaria. No sé si se llega a ver bien desde ahí atrás, pero cuando nosotros sentíamos en la actualidad, podemos decir valores diarios, objetivos que tiene que tener la mascota, es muy divino. En el caso mío, yo tengo configurado, que me toco, tengo configurado 220 minutos, por lo menos se tiene que estar moviendo. Al día de hoy, ya casi estoy llegando al total, y me está diciendo arriba que estoy en la 28 funciones. Esto me permitiría saber, por ejemplo, si la mascota empieza a tener cada día un poco menos de actividad, puede ser un indicador temprano de que algo le está pasando, que se está enfermando. Y esto me permitiría poder saber algo. Puedo pasearme por hoy, por la semana, el mes, estando en el mapa, si uno pincha en el mapa, empieza a encontrar bien detallado dónde estoy ubicado, hace cuánto tiempo me ubicó allá arriba, la dimensión dónde está. Esto siempre pensamos que es bien aproximado, nunca me muestran exactamente el metro donde yo estoy. Y le planteamos a la aplicación tres funciones claves de acceso rápido. La primera que está planteada, es una función de radar, que utilizamos su Bluetooth B que tiene, para mostrarnos si está cerca o lejos. Si yo me empiezo a alejar, me empieza a decir que me estoy alejando de la mascota. Entonces, me acerque, puede que no me dé ese punto. No, está muy cerca. No, vale. Tiene un rango... Tardó unos segunditos más, pero me va diciendo, si estoy lejos o cerca, la segunda función que planteamos es una de las más importantes, que es... avisar a la comunidad, permitirle a otras personas que tengan mis mascotas, la aplicación bajada, de que he perdido mi mascota, y le doy alguna información mía, para que me puedan contactar si esto la encuentran. Les comparto una foto de la mascota, les comparto detalles, como mi nombre, mi nombre y mi teléfono. Y la persona que la encuentra, podría eventualmente llamar. Después, vamos a probarlo. La tercera, que es esta, es una función de conectividad, llamar a la mascota. Cuando yo pincho, directamente, le estoy mandando una señal al VP, le mando una señal al VP, vía datos, de que me llame. Hola Fer. Hola, hola Fer. Guau. 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 ¿Se entiende un poco de dónde estamos entonces? Tengo pulgas. Cuando nosotros planteamos estas pantallas, es como darle un acceso rápido al cliente, de dónde está, qué temperatura hace, qué actividad tiene. Cuando pincho el mapa, veo mucho más detalle, tengo acceso a, a algunas funciones que son claves de rastreo, de indicarlo, de dónde está, de que me ayuden. Así. Por otro lado, en la parte de temperatura, le pusimos estos rangos, que recién comentaba Fernando, donde yo puedo ir modificando, cuando la aplicación, voy modificando el máximo y el mínimo, a partir del cual, me empieza a avisar, que hace frío o calor. Tengo una alerta. Y, por ejemplo, yo lo acabo de poner, de manera, que me dé el máximo, de, dijimos, 14 grados. Si hace más de 14 grados, que me avise. Y, además, que me genere una alerta. ¿Esto qué significa? O sea, yo puedo estar, atento, mirando la aplicación, es algo que nunca pasa, estoy todo bien mirándolo, y lo veo en rojo, para que me llame la atención. Si hiciera más frío, por ejemplo, si te pone un candy, y cae en helada, y yo no me acorde, de que la mascota fuera, me va a avisar, de que, estoy mucho más frío, de que yo esticule, como confortable, para la mascota. ¿Si? Por otro lado, tenemos un menú, de la computación, donde se puede ver el manual, la administración de la cuenta. Si tengo más de una mascota, voy a poder intercambiar la información, de una mascota, de ver la otra. Ahí llega una alerta, hay que hacer más calor, del que de mí. Voy a tocar allá arriba, a la derecha, en la alerta, y me dice que está más alta la temperatura, de lo que debería estar. Entonces, yo puedo estar, desatento a la aplicación, que es lo normal, y la idea de esto, es que me haga una alerta a mí, de que hace más calor, o de más frío, de que yo, definí como confortable. Dentro de, otras funciones, vamos a ir, el mapa ya lo vimos, vamos a ir al historial del recorrido, este me permite ver, por ejemplo, como vine, de acá, y yo arriba, tengo un combo, para poder elegir, más, periodo de tiempo, para ver el recorrido. Por default, dejamos 12 horas, que es lo que uno habitualmente, va al trabajo, cuando viene, quiere saber un poco, donde tuvo la mascota, sino que es demasiado hora. Esas son otras de las cosas, que nos ayuda, la actividad. A veces la gente cree, de manera permanente, si no, me va a ir avisando, que no me olvide, que hace más frío, es más tarde. La actividad, mucha gente dice, se lo dejo un paseador, y no sé si, le han visto paseas, lo que hacen, y ahora con esto van a poder saber, si realmente se mueve, o no se mueve, lo que estuvo haciendo. Porque, si yo toco una actividad, y lo llevo ahora, podemos ver, el día de hoy, todo el movimiento, que estuvo haciendo la mascota. Entonces, yo lo dejo en determinado horario, la persona va a saber, si estuvo atado o no. Y bueno, después puedo definir, zonas seguras, lo que establezco. Por ejemplo, casa, de lunes a viernes, durante un día, tiene que estar. Si sale de ahí, me va a tirar alertas. Y, finalmente, un menú, con un poco más de información, donde puedo tener, una ficha de mi mascota. Por ejemplo, si dejo, no veo de vacaciones, le dejo a un hermano, que lo cuide, ahora voy a saber, dónde está, cómo está, si se mueve o no, lo voy a poder comunicar, e incluso, le puedo dejar información alimentaria, cuánto hable de comida, ese tipo de cosas. Y, finalmente, tenemos un calendario de recordatorios, también, para tener, todos los eventos, toda la agenda de la mascota, disponible, y otro poder, siempre, una fiesta de disfraz. Y, hasta acá, es, lo que tenía para contarles, un repaso, poder, Un placer de disfraz, Gracias.